Puedes hacer una pregunta, vos sos hincha de Boca, festejas por Boca Por supuesto ¿A quién querés más, a Boca o a tu hermano? A Boca A Boca, acá te vas a dar cuenta que tengo razón Tu hermano juega en River y vos sos hincha de Boca, juega en una final ¿Para quién hincha? ¿Para Boca o para River? No, para mi equipo ¿A quién? Para mi equipo Bueno, yo quiero más a mi hermano Bueno, allá vos, así te va Sabe la guita que tiene tu hermano Bueno, lo puedo festejar contra River Esto lo voy a amar, gane o pierde el equipo Ahora quiero que gane, sí Pero no voy a cambiar mi manera de ver el fútbol Porque un equipo sale campeón Yo amo el fútbol Pero nunca te emocionó un equipo Pero Brabara, nunca te emocionó un equipo Yo soy fanático del fútbol, hincha de River ¿Entendés la diferencia? Vos sos fanático de Boca, hincha del fútbol Al revés, yo soy hincha de River y fanático del fútbol No soy fanático El fanatismo te lleva a una enfermedad y no me va a ver el fútbol No, no me pongas, y eso lo inventaste vos No, te estoy respondiendo por qué no festejo Porque yo para mí el fútbol es una pasión Ganas o pierdes, mejor si ganás Pero nunca te emocionó algo, loco Me emocionó si a mi hermano le va bien Si a mi familia le va bien Si un amigo me va bien, si me va bien a mí Si yo no jugué, yo qué hice Pará, te hago una pregunta ¿Qué hice yo para que River salga campeón? Mirarlo Yo no jugué Mirarlo, seguirlo Sí, lo sigo porque amo el fútbol Listo, listo Pero pará, eso es un montón Pero Argentina campeón Argentina campeón del mundo Ahí no hubo nada, ningún festejo ¿Y qué va a ser un festejo? No te pregunto Si tengo que festejar, voy a festejar más por River Que por la selección Cuando River le gana al mirante Brown Y a 100, ¿festejaste o no festejaste? No, no festejé porque te repito ¿Cuándo River le ganan a Madrid? ¿Qué festejar para qué festejar? Tocar un bocinazo Salí en auto y tocar un bocinazo Gritar a ver Pensarle, felicitar, emocionar Una carita voladora Gastando Sí, pero te emociona el fútbol Che Al revés, me emociona más que a vos ¿Por qué? Porque te repito, para mí lo mismo se gana o se pierde Esto es lo que yo disfruto ¿Cómo lo mismo se gana o se pierde? Es lo mismo No, no, el festejo estás hablando Vos viste a Brasil en el 70 Escuchame, escuchame Vos viste a Brasil en el 70 ¿No te emocionaste? ¿No te alegraste? Sí, sí ¿Por el fútbol? Sí ¿Por el fútbol? Por el fútbol Yo veo una película Voy a ver una película ¿No salgo? Al obelisco festejar ¡Qué buena película! ¡Es lo mismo! ¡Qué buena película! ¡Qué buena película! Bueno, yo digo que el fútbol es arte Para mí lo festejo de esa manera Bueno, ¿te puedo decir algo? Para, ¿te puedo decir algo? Amo el cine, amo el cine Déjame tener para que la gente me entienda Yo te quiero responder igual Es lo mismo, es arte el fútbol para mí Voy a festejar cuando se juega el fútbol Que me gusta a mí Bueno, escuchá ¿Te puedo decir algo? ¿Te ganamos a Boca? Aunque jueguemos mal, te voy a cargar Bocha, ¿te puedo decir algo? Sos un amargo Perdóname, pero sos un amargo ¿Qué dice la gente? La gente, María dice que se cague el amargo ¿Y yo qué te dije de los amargos? ¿Pero algo te tiene que levantar? ¿Yo qué te dije vos de los amargos? ¿Que son pecho frío? No, ¿y qué te dije de los pecho frío? Que son los mejores No es nuevo No, no, no